Y el paso de Yon en Acapulco dejó a muchas personas sin techo, donde vivir sin comida. Es por eso que si usted busca apoyar conviveres para los damnificados, la UNAM, Acatlán, el DIF, el Instituto Nacional de Cancerología y la Secretaría de Turismo implementaron centros de acopio en la Ciudad de México. Será a partir de hoy en donde usted podrá acercarse a sus instalaciones en un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para aportar con lo que esté dentro de sus posibilidades. Puede ser alimento como agua, azúcar, leche en polvo, enlatados, así como medicamentos, cobijas, ropa, jabón, pañales, cepillos y pasta dental, alimentos también muy importante para perro.